Connectia Solutions Que realmente aportara algo al mercado Decidimos centrar nuestro esfuerzo de innovación en las personas Porque ellas son las que deciden lo que tiene valor y lo que no Descubriendo cómo es la experiencia de los usuarios en el hospital Observando la realidad de lo que allí ocurre Analizando tendencias E invitando a participar a los auténticos protagonistas Mejor que nos lo cuenten ellas Los marcadores de presencia yo no los suelo usar Alguna vez si es cierto que alguna vez lo usas Pero cuando insiste mucho la supervisora en que tienes que usarlos Pero con frecuencia no Porque aparte de que es un rollo Tienes que marcar el pulsador Cada vez que entras a la habitación, cada vez que sales Y estas son muchas más cosas importantes Que el marcar un pulsador Casi ninguna de nosotras la marcamos Porque nos resulta pesado entrar en la habitación Marcar el botón cuando te vas Volver a marcarlo para quitar la presencia Y realmente es muy necesaria O es prisa o es pereza Pero casi nunca se marca la presencia Al final acabamos utilizando Pepe ¿Dónde estás? Eso, gritando un poco por los pasillos Ante una situación de urgencia Yo no puedo pensar si pulsar el botón para presencia O atender al paciente Automáticamente lo que hago es atender al paciente Que no sabemos que botones dar Entonces damos botones sin saber Entonces pues hasta que se quita la luz O lo que queremos quitar Teniendo en cuenta que cuando estamos en la planta Estamos continuamente caminando Pues cada paseo que nos damos Aparte de cansancio físico Es pérdida de tiempo que necesitas Para otras actividades Entonces ellos llaman al timbre Como no saben que lo tienen que poner en el oído Para escuchar a la enfermera No sirve de nada Otras veces pues cuando estamos haciendo el aseo Problemas que se nos... Que presenta el timbre Muchas veces sin darnos cuenta Al subir y bajar los nuevos sistemas de barandillas Queda el timbre entre las barandillas Y estamos pulsando nosotros mismos el timbre Con lo cual sin darte cuenta Aparece una compañera diciendo Que queríais o que necesitabais Ese es el problema Que en vez de ahorrarnos tiempo Pues nos da... Nos da más problema Van a llamar y a veces los botoncitos del mando Son muy pequeños Y en vez de apretar el botón de la luz Porque viene incluido en el mando Aprietan el botón de aviso a la enfermera El paciente no lo sabe utilizar Hay muchas llamadas involuntarias Pues porque el enfermo se queda dormido con el timbre Y se queda dormido con el timbre Y a lo mejor debajo del costado Debajo de la almohada Para ellos su mayor afán es que Es no estar desprotegidos Y que siempre hay alguien pendiente de ellos A veces los enfermos Pues tienen agarrado el timbre A las barandillas o lo que sea Con el cable Y entonces pues se pega un tirón Y a veces se desconecta del enchufe Y hay veces que no salta la alarma Entonces a lo mejor el enfermo Se puede tirar toda la noche Sin poder llamar si es que le pasa algo Porque el timbre no funciona En otras ocasiones el paciente llama Pero le da vergüenza decir en alto Delante de su compañero de habitación Lo que le sucede Como pueden ser necesidades De hacer de cuerpo o orinar Y le da vergüenza Y tampoco lo comunica Al personal de enfermería Lo que conlleva que nos tengamos Que desplazar hasta la habitación A ver qué es lo que quiere el paciente Paseos y paseos ¿Cuál es nuestra solución? Un sistema que sí se usa Porque es amigable y eficiente En sonido Comenzable Simple 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 Para todos Simple 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 we have removed unnecessary buttons to make it simpler for you with real big and bright colored buttons instead of virtual ones we want you to feel them buttons are shaped as the symbol they represent there is also an accompanying text so you'll have no doubts we also use braille so anyone can read it the lights code is really intuitive so you know what is happening all the time hello I don't feel very well right I'm on my way we also bring closer to you the microphone and the hands-free unit and the headset looks like a receiver not like a pair avoiding any communication issues it is definitely designed for all the elderly pregnant left-handed different cultures blind youngsters deaf colorblind persons with restricted mobility respectful we bring the microphone and the speaker closer to you so you will not disturb anyone and keep your privacy we help you to become aware efficient increases productivity an RFID passive system automatically indicates the location of doctors nurses and nursing assistants and the professional does not need to do anything it is efficient scalable because it is modular and you can add a multimedia display with VESA standards all these features are integrated in the flexible arm regardless of the headboard installed besides we have unified elements improved user experience improves user experience not only do we focus on communication between patients and nurses but also on the whole experience for instance we have created a holder so the patient can read and nurses TAG device also works to unblock the bathroom door simple effective fácil de usar intuitivo cómodo práctico seguro amigable respetuoso modular aumenta la productividad me ahorra tiempo escalable rentable y eficiente y bonito para todos connectia.es you can watch this video on our YouTube channel Connectia TV все connectia user experience 2 d